¡Suscríbete al canal! En este caso estamos trabajando las tres áreas como que es el área del tijido subjuntivo, lo cual nos va a ayudar a desprender todos los adipositos grasos, nos va a ayudar en lo que es la expulsión de toda la célula grasa, haciendo que esta se convierta de sólida a líquida y que pueda salir por medio del sistema linfático para hacer una mejor desintoxicación vía linfática, vía por el sistema natural. Es de aquí que tenemos las tres aplicaciones el día de hoy, como lo que es la papada, nos va a ayudar a disminuir toda esa parte de la papada, dígase totalmente, va a haber que se nos vea un poquito más el mentón y va a evitar ese mal gusto que tenemos de vernos mal. Esto nos va a ayudar específicamente con las tres áreas que ya tratamos, igual que es la mesoterapia de área de entrepiernas, nos va a ayudar a esa flacidez que llega a formarse después de haber tenido un sobrepeso. Creo que la atención que nos dan acá es bastante buena y los resultados se van viendo conforme vamos avanzando en el proceso. Como mencionaba, la mesoterapia muy recomendada, nos la han trabajado en abdomen, a mis compañeros se la trabajaron en otras áreas, a mí esta vez me lo hicieron en la entrepierna y creo que es bastante bueno este procedimiento. La verdad es que tenía un poquito de miedo, gracias a Dios no dolió, ¿verdad? Y yo sé que todo esto es beneficio para mí y lo disfruto al tiempo. ¡Vaya experiencia de vida la que tuvieron los participantes de Sudando la Gota Gorda 2! Estamos agradecidos con Beautiful Silhouette por alcanzar este objetivo junto con cada uno de los concursantes porque llegaron a su meta, bajar de peso y tener una vida saludable. A todos los televidentes que dieron seguimiento a este segundo reality show van a tener la experiencia que cada uno de los chicos obtuvieron con nosotros en un solo paquete. Comunícate con nosotros y tendrás esa experiencia. ¡Qué genial! Así que ya lo saben, usted también puede vivir esta experiencia. De momento nos despedimos. ¡Gracias! Continuamos con más En Nuestro Mundo.